Buenas noches hermanos Que el señor le bendiga Nosotros el dúo de Pavel Vamos a cantar especial en esta hermosa noche Una hermosa luna clara Escuchen la letra hermano El Espíritu de Dios me fortalece En su gracia me hace más que vencedor Toda lucha y todo afán que el enemigo Mi Jesús con su poder lo eliminó Jesucristo en su palabra me da vida Pues en ella encuentro la consolación Es mi Cristo, Él es el dueño de la vida Su poder ilimitado me alcanzó A mi Cristo alabaré Y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán Que el Satán venga a poner Con mi Cristo el líder siempre venceré Mi Jesús, mi Salvador, el gran Maestro El pecado tuyo El pecado tuyo quiere perdonar Solo falta que no aceptes del llamado Y su hermosura eternamente vivirá A mi Cristo alabaré Y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán que el Satán venga a poner Con mi Cristo el líder siempre venceré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!